Talía, Nati, Natasha, Paulina, Rubio, Yuridia, Mariachi, Divas, Paquita, La del Barrio y Gloria Trevi. En ese orden fue como se presentaron en el concierto las que mandan en el fórum Inglewood, California, el cual convocó a 17 mil almas en donde la gran expectativa era ver a Talía y Paulina reunidas en un mismo escenario a décadas de no hacerlo. Esto pasó, pero ninguna de las dos compartió momentos simultáneamente. Ambas dieron lo mejor de sí, pero tuvieron imprevistos. Cuando Talía cantó con Nati, se le fue la pista e hicieron un esfuerzo por entonarse. Si no me acuerdo, no pasó. Vamos a ver qué pasó. Pues les costó ponerse en tono y bueno, pues Paulina dio un extraño discurso en el que exaltó a Donald Trump. Nadie entendió lo que pasaba y hubo quien aseguró que aún no domina bien el inglés y no sabía lo que decía. No lo dudo. ¡We like you, Donald Trump! ¡Arriba las que mandan! ¡Donald Trump, we like you! ¡We like you, Donald Trump! ¡Las mujeres mandan, chicas! Pues sí, escuchamos bien, ¿no? ¿Qué dijo? Te queremos, nos agradas. Y finalmente... ¿Y de qué estaba disfrazada? No sé, pues la chica dorada, ya sabes. Mujer maravilla, amarillo o algo así, ¿no? Tipo, y bueno, finalmente Gloria Trevi se llevó la noche con toda una parapernalia. La cantante llegó en una burbuja y enloqueció con doctor psiquiatra a la que siguieron varios de sus éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!